La verdad que sí, sorprendido, porque todo transcurre la semana pasada. Fueron cinco hechos. Cuatro en la zona rural y uno en el pueblo. Del pueblo esclarecido. Esclarecido y es la tercera vez que la misma persona comete hechos delictivos. ¿La misma persona? La misma persona, sí. ¿La tercera vez? La tercera vez, sí. Que nosotros sabemos. Puede haber otras tantas. Exacto, yo lo digo así abiertamente porque, como dije siempre, yo no soy político, yo soy un administrador de un pueblo, pero un poco acobarrado de la situación, de la situación esta. Y confeso el hombre. Sí, 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 lo niegan, lo niegan, lo niegan, pero están, están las pruebas, están. Por eso no tengo que quedar bien con nadie y digo las cosas como son. La policía actúa, es la tercera vez, es la tercera vez que se esclarece el hecho. La misma persona y... ¿Y qué roba en la zona rural? No, 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 en este caso en el pueblo. ¿En el pueblo qué robó? Robó taladro, robó cargador de baterías, robó una batería, la última fue una batería, la otra vez no me acuerdo, pero bueno, siempre lo mismo. Este, la policía lo detiene y bueno, después tenemos el fiscal que lo larga, entonces, estamos, seguimos renegando lo mismo. ¿Es una persona del pueblo? Sí, del pueblo. Ajá, ¿nacido ahí en...? No, 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 no. Llega afuera. Y bueno, y seguimos en la lucha y en la incertidumbre permanente porque si sabemos que la situación siempre se va a ir agravando, no va a ir a tender a mejorar. Con el personal policial Que la policía, pobre gente, hace lo que quiere Lo que puede, perdón, no lo que quiere Lo que puede A veces reducir un personal Nosotros tenemos, en el caso nuestro Tienen que atender el depósito judicial Tienen que atender la comisaría Tienen que apertura y cierre de la mutual Y patrullar el pueblo A veces son dos por guardia Poco personal Dentro de ese poco personal Te vuelvo a repetir A veces somos algunos que nos sumamos A estar a las vueltas A controlar las cámaras A, bueno, ante un vehículo sospechoso A avisar Pero, bueno, lo de la semana pasada Estos cuatro robos en la zona rural Sí, preocupado Porque fueron puntuales los robos Gente donde no vive No está habitada en las casas Conocedores, muy conocedores del lugar Y evidentemente Él o los entregadores Están en nuestro radio En nuestro lugar De la manera que actuaron Porque Se llevaron baterías Se llevaron herramientas Cortaron candados Cortaron cadenas Y no cortaron el candado Y a la cadena La ataron con alambre Para que el dueño del campo Cuando llegue Que abra el candado Este, no se dé cuenta Han entrado por campos lindantes Donde Yo creo que No sé si habrá Tres o cuatro Que pueden llegar a conocer De cómo llegar A casas puntuales Es decir, que hay una tarea De inteligencia Sin lugar a dudas Y un poco descolocado También Porque justo A raíz de las intensas lluvias Nosotros sobre la ruta Tenemos Una, dos, tres Tres cámaras Que apuntan a la ruta 6 Y desconcertado Por el hecho De que la gran transitabilidad Que hubo estos días Al estar cortada De la ruta 80 No te da lugar A sospechar De ningún vehículo extraño Que pueda llegar A pasar a tal o cual hora Las cámaras están disponibles Estuvimos reunidos Con los Pumas Este El día sábado Bueno, con la policía Permanentemente Raúl González Que es el jefe Una persona que yo Estoy continuamente En contacto con él Porque ante cualquier hecho Por ahí la gente me llama a mí A mí no me molesta Me llaman a mí Yo lo llamo a él Él automáticamente Me responde y actúa Pero a veces Estamos muy limitados también Y ante esta situación Digo, la policía Hace lo que puede Pero esclareció los hechos Sí El enojo El enojo de ustedes Con la justicia Y claro Que los deje en libertad Y claro ¿Cómo no te vas a enojar? De no tener respuesta Y el vecino ¿Se enoja con ustedes? Primer comentario La comuna La policía El presidente comunal Porque lógicamente Que esos cuetazos Vienen al presidente comunal Si bien no es No me corresponde a mí Yo no soy policía El enojo de la sociedad Se canalece con la autoridad Máximo 3 Lo entiendo Lo entiendo En este caso acá Bueno Con los cuatro robos estos acá No fue con ellos Pero si no viste Los comentarios Los rumores En el pueblo Nos enteramos de todos En el pueblo Nos enteramos de todos No con estos cuatro robos De los cuatro o cinco robos Que hubo esta semana Lógicamente Que no se enojan conmigo Pero si me genera Mi preocupación Porque uno no está tranquilo Estamos como los cocodrilos Con un ojo abierto Y un ojo cerrado Y cuando usted charla ¿Tuvo posibilidad De charlar con el fiscal O con alguien de la justicia? El día miércoles Estuve en Coronda Digo porque el fiscal Le debe decir Mire Narcón Lo que dice la legislación Es esto Yo tampoco lo puedo hacer El fiscal A su vez Dice Bueno Pero es las herramientas Con las que yo cuento Si Pero el día miércoles Yo estuve en Coronda Fui a hablar con él Y no estaba Estaba en audiencia Me dieron un número Que llame para pedir un turno Bueno Me cansé de llamar Sinceramente Llaman Llaman Suenan Atienden Y dice Si no conoce El número interno En cualquier momento Lo atienden Por decirte Algo así muy irónico Es que lo terminás Tomando con risa Porque si no Es cosa de loco Y bueno Y esperás ahí Pegadito al teléfono Y preocupado Sinceramente Muy preocupado Muy preocupado Bueno Es que cuatro robos En una semana En un pueblo Todo lo mismo Batería Caja de herramientas Llave Me imagino que estaba Desesperado por trabajar Estas personas Con todos los que Si Ni hablar Guapísimo el ladrón Guapísimo Si 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 Se ve que se quedó Sin sus herramientas Se quedó sin batería Las gastó Es que claro Claro Justo viene el invierno Cuando los motores No arrancan por falta de batería Entonces Si 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 Pero sinceramente Más allá de la broma Digo A veces para descomprimir un poco Porque Yo me pongo en el lugar Del ladrón Del que le roban La impotencia Y el dolor de pecho Que genera Y ante esto digo Bueno Se intenta hablar con el fiscal La policía Medianamente hace su trabajo Los robos están esclarecidos ¿Se recuperaron los elementos? En este caso Del robo en el pueblo Si Era una batería Esa se recuperó Los de la zona rural En un solo caso Que fue de mucha cantidad Este El primer robo Ahí si Se llevaron muchas cosas Muchas herramientas Herramientas neumáticas Que estaban en el campo Herramientas neumáticas Herramientas eléctricas Se salió un compresor Que no se como No lo llevan No lo habrán podido cargar No lo habrán podido cargar Porque Entran por un camino Al este Llegan Preparan todo Después entra un vehículo Por el lado norte Donde estaban los candados Por eso le digo Cortaron la cadena La enganchan con alambre A la cadena Para que no se den cuenta De que esté El candado roto Claro También la mala fe De quien compra Un elemento robado Ni hablar Porque está fomentando El robo Ni hablar Por ende También alertar A que Quien haya recibido La oferta de comprar algo Que lo denuncie Exactamente Exactamente Y agradecer también A la predisposición De algunas personas De la localidad Que Bueno En estos días Estuvimos A ver No sé si es la solución Pero Nos dividimos un poco Las tareas de patrullaje En la zona rural Principalmente Que no le corresponde Ser ni el productor Ni usted como jefe Como nadie No, no, no Ni hablar Ni hablar Pero bueno Uno Más allá del cargo Que se ocupa Es juez y parte En la vuelta Estoy yo también Porque uno se dedica A esa misma actividad También Y preocupado Me preocupa Me preocupa Nos hablamos mucho Con tres o cuatro o cinco Que estamos ahí Desparramados En distintos lugares Y que ante Luces extrañas Movimiento extraño A tal hora ¿Y esta persona Obra solo Juan Carlos No sé ¿De Juan Pablo? No, sinceramente no sé Sinceramente no sé Por lo pronto Uno de los objetos Recuperados Estaba en poder De esta persona Sí, sí, sí Y la vez pasada También Que habían robado Un taladro Un cargador Fue esta persona La que dijo Que sí Que lo Pero se echan El fard uno Con el otro No, que me lo dio Fulano de tal Que yo no fui No, ya nos conocemos todos Ya nos conocemos todos La mala intencionalidad También de algunos Que, bueno Que sacan red Y todo esto acá Pero lo dejamos ahí ¡Gracias!